¡Gracias! Me desangra sin dolor Castigando el interior Incansable Desafías la razón Entregando el corazón Incompleto Alimentas la obsesión Escribes una canción Indomable Condenado en la prisión De la eterna decepción Imposible No te dejes convencer La modécata en el aire Imborrable Los tatuajes en la piel Y tatuadas como cabaret Insaciarme Comerás de la ilusión Comerás Solo A fuego lento Yo sigo viviendo Esperando la ocasión A fuego lento Yo sigo viviendo A fuego lento Yo sigo viviendo Esperando la ocasión, esperando la ocasión Fuego lento, esperando la ocasión Fuego lento, esperando la ocasión